Y bueno, chicos y chicas, una estramación re buena de buscar. Yo encontré, cuando él no estaba, yo encontré los seis diamantes que son míos. Y son seis diamantes. No, 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 no. No robé lo que está abajo. Sí, ya no te tenés, yo no. ¡Ey, mi pico de hierro! Yo tengo pico de hierro. El tuyo gasto, ¿verdad? Medio. ¡Eh, dejá los diamantes! ¿Los míos? Los seis son míos. ¡Eh, pará! No te lleves todo exagerado. Los dos son míos. Voy a seguir picando. Ah, pero los diamantes... ¡Pura grasa! ¡Pura grasa! ¿Qué me están dando? Prefiero ver otra cosa. ¡Más diamantes! A ver, quiero ver. Quiere, ven. Quiere. Quiere. No veo. ¡Uy! 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 Mirá lo que me encontré. Mirá lo que me acabo de encontrar. Una emberadela. ¿Qué porquería? ¡El diamante es el nuevo mío! ¡Ese diamante que trae! ¡Ese es mío! ¡Ese es el diamante! ¡El que tenés! ¡Mira, tengo un tónten! ¡Ay, gracias por dejarlo a mi lado! ¡Ese es el perro! ¡Ese es el perro! ¡Ese es el perro! ¡Ese es mi tónten! ¿Tienes que te mate? ¡Deja a mi tónten! ¡Para eso! ¡Para, que cubra! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Hay que comer ahora! ¡P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p! ¡Pan! ¡Vení acá! ¡Vení! Pará, que guarde ese oro. Toma, vení, pará. Que yo te doy pan. Polquito. ¡No, no quiero! Agarraste de mi lado, ¿verdad? Aca tengo el pan. Toma. ¡Ese árbol! ¡Mi árbol! ¡En serio, dame! Un poquito a compidarme también. ¡What the fuck! ¡Ese árbol! ¡Cu stickle! ¡Mi árbol! Me regalás unos lingotes, quiero hacer un hacha de hierro, igual ya te robé, bueno te los devuelvo, tomá, tomá, listo, cuídatele a tu árbol Sí, porque si no, ¿con qué más vas a hacer la casa con la caca? ¿Qué fue ese ruido? Me olvidé que tenía una chica, tomá, ¿qué? Para matar a los monstruos, no, millónate no, para matar a los monstruos, viste, a ver, una espada, bueno igual voy a poner toda la madera, bueno y así con la casa Dejá, dejá mi madera Tengo madera, tengo madera Empezá a construirlo Tengo cuatro en realidad Me ves madera Jeremia, me ves madera, dame ¿Qué madera? Vamos a comer al menos esta mitad ¡Eh! Tengo luz, ¿te gusta? ¿te gusta esto? ¿Qué te gusta? ¿Esta? Mira Jeremia, ¿te dejo en tu cofre? ¿Te gusta esta o esta? ¡Ah! Este es mi cofre No, pero te estoy diciendo, ¿cuál te gusta? No sé, eh, la azul, llévate la amarilla ¿Esta? Sí, esa Esta me la quedo ¿La que me estáis llevando? ¿Cuál, esta? Sí, esa Bueno Yo voy a dejar todas mis cosas acá No, el pan me los llevo ¿Por qué? ¿Por qué está después de la de bañeco? ¿Eh? Tengo tres maderas Voy a seguir construyendo ¿Estás corriendo? Sí, estamos corriendo ¿Me qué? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo para tu banco? ¡No! ¡No! ¡No me estoy flechazo al pedo! ¡Te voy a arrucci! ¡No me estoy construyendo! ¡No me estoy construyendo! ¡Porquería, Tilly! ¡No me estoy construyendo! ¡Ahora yo! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Pedonío! ¡Dale, entra, entra, dale, entra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Intentado luego! ¡Ah, esperá! ¡No, Jeremia! ¡Pará aquí! ¡Y ahora lo que tiene! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Tengo ocho diamantes! ¡Yo tengo una seña para llenarte! ¡Perdón! ¿Y eso qué era? ¡Ay, si ya te he dicho a ti la tiene! ¡No! ¡No va a nivel! ¡No va a nivel! ¡Correte, corriente! Estoy haciendo Estoy haciendo niveles Ah, ven, ya, ven, ya ¿Qué te guardes? Deja guardar ¿Qué no será de guardar? Puso el horno en la casa ¡Dale, dale! ¡Pará, no! ¡Puede haber cosa nueva! ¡Diamante! ¿Por qué pasa el pico? De hierro Pará, vamos a ver a qué es ¡Pará! No es tu mundo, es mi mundo Youtube Httpch2.com Y ahora qué hacemos Añadme, no ¡No, no, 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 no No lo subo por la piedra Vamos perro, dale, perro ¡Me dame la piedra! Medame la piedra ¡Le amamos perro! Eh, me parece que el perro ¡Ah! ¡Dame el hueso, dame el hueso! No, que me voy a dormir todo. Bueno, dale. Invierno. Pelito, vení. Vení acá, Pelito. ¿Ya está? Vení acá, Pelito. ¡Otro perro! Ah, pará que me dio el veneno muy mal. Ah, me duele la cabeza. ¡Vive! Mirá, nuevo perro. ¡No! ¡No, no quiero que me maté! ¡Sacá el perro! ¡Sacá el perro! No maté, soy mío. Te dejó la verdad. Si lo mataste, te maté yo. ¡Dijame esto! ¡No, no, no, no! Pará, ¿qué estoy? ¡Dame la tierra a mí! Este perro va a ser para mí. ¡Ah! ¡No! Esto sí, esto... ¿Quién era va a ser el ariano? No, que ni toda la tierra. Imagina que... ¡Dame toda la tierra! ¡No! ¡No, perdón! ¡Perdón, no, perdón! ¡What the... ¡No! ¡No! ¡Ay, perrito! ¡Mirá, mi perrito! ¿Qué? ¡What the fuck? ¡Agrámelos! 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 ¡Me robó una cosa! ¡Me robó! ¡Me robó! ¡Me robó un pa... ¿Eh? ¿Por qué? ¡Tobias, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar tu pelo! ¡No me robé nada, lo mío! ¡Perdóname, sin querer! ¡Quería sentarme y sin querer tener alguna cosita! ¿Esto es tuyo? ¿Esto es esto? ¿Esto sí? ¿Alguna cosita son mía? ¿Las anillas son tuyas? ¡Sí! ¡Me acabaste de matar! ¡Uy, no! ¡Sí, sí, mira! ¡Mira, más hierro! ¡Más hierro! ¡Más hierro, más hierro! ¡Más hierro! ¡Pero córrete, que yo tengo un pico de hierro! ¡No, dame, dame mi hierro! ¡Listo, ya no! ¡Se lo guardo, ya está! ¡Para que voy a dar! ¡No, no, no! ¡Anda, llegó una perra! ¡Se murió! ¡No, no, no! ¡Se recorrió! ¡No, no se te hace! ¡Pura popo! ¿Qué? ¡No, no, pura popo! ¡Correte, que no! ¡Déjame calar, mi mamá! ¡No se cambió! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¡Mi cerebro! ¡Hola, mamá! ¡Hipa! ¡Toma, te la fogota! ¡Y la comida! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, te tiro la fogota! La comida la guardo, la comida la guardo, la comida la guardo, la comida la guardo, la comida la guardo Que la comida es lo más importante ¿Por qué no agarraste la fogota? Ahí está ¿Dónde la fogota? Eh, pa, 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 acá, 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 acá Adentro de la casa no puedes Acá, acá, acá 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 ¿Dónde está el salón? ¡Ay! ¡Ay! Pará, que rompo todo Pará, que estaba rompiendo eso ¡Uy, tengo un hacha! ¡Oh, pescado! ¡Pero dejáme talar a mí! Sarcástico ¿Qué pasa? ¡What the fuck! ¡Una cabra! ¡Y eso qué! ¿Una cabra? ¡Má! ¡La cabra! Más comida y más fogota tenemos ¡Pá, pero dale! No, comida tengo que para darle Comida de... Acá voy a guardar mis cojitas Tengo otro fogata, mirá. ¿Y por qué lo guardamos? Empezamos a guardar todas nuestras cosas en el cofre. Sí, acá guardé toda la chatarra que necesitamos. Esto es chacharra. Esto no sirve. Esto tampoco. No sé si... Ah, esto tampoco. No, me explota. Listo, cada uno, 32, 32 para cada uno. Yo agarro mi diamante y lo voy a poner en este cofre. Voy a guardar mi totem, que es mío. Me guardo en mi escura. Pero se está roto. Se está roto. Todo esto es para mí lo que está acá. ¿Qué? En tu cofre. Para. Todo esto no era para vos, pero no importa. El primer hierro, el pico de hierro este. Y me parece que una man... Dos. Esa manzana es la tuya. Que vos la encontraste en un árbol. Eso es raro. Ah, tengo tres. No vaya. Un salmón. ¿Verdad? Te compraste un salmón. Te voy a pedir pico medio y salmón. Sí, yo tengo. No sé si es vegetaliano o bonita. Uh, vegetaliano. Pelotudian. Bueno, bueno. Hasta acá está la parte cuatro. Adiós. Adiós.